Hola, es precioso, ¿verdad? Somos del Grupo K-105 Ventaya y venimos a representar a Canarias en el Festival Nacional. Con todos ustedes, el Grupo Scout 105 Ventaya de ASDE, Scouts, Exploradores de Canarias, interpretando la canción, ¡Caminando! Somos dueños que vuelan con el viento, amigos que duran con el tiempo, y la verdad, volamos como uno solo, pero somos muchos más. Momentos compartidos en unidad, son los que siempre recordarás. Y ves que la cana de ganas se van a ganar, y ves que en el mundo hay que seguir caminando, intentamos el mapa de vida que van encontrando. No se dejan ideas aparte, todos tienen algo que aportarte. Son risas que crearán, personas que no se olvidarán. Con mi mochila y mi pula, a tu lado siempre me detrás, la tormenta no da miedo si se pasa en unidad, y miramos y caminamos siempre al mismo compás. Y ves que la cana de ganas se van a ganar, y ves que en el mundo hay que seguir caminando, intentamos el mapa de vida que van encontrando. Por cada paso pisado por tus piernas, por cada sueño que alguna vez tú tengas, en el mundo hay que seguir caminando, y ves que en el mundo hay que seguir caminando, y ves que en el mundo hay que seguir caminando, intentamos el mapa de vida que van encontrando. Y ves que la cana de ganas se van a ganar, y ves que en el mundo hay que seguir caminando, intentamos el mapa de vida que van encontrando. 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5, 1-0-5.